¡Es por ti! Una clara muestra de que el fútbol no solo es para los hombres. En el gramado de la BIDEFA en Characato el último fin de semana se jugó lo que fue la tercera fecha del torneo clausurero de fútbol femenino. A pesar de la poca cantidad de equipos participantes, las jugadoras con garra demuestran su habilidad con el balón. Y ya solo faltan dos fechas para culminar ese torneo. Sí, como puedes ver ya los partidos están sumamente importantes. Por cuanto ya hay un equipo que quiere de todas maneras salir primero para esta clausura para poder tener acceso a jugar la siguiente etapa. En esta jornada de Sporting, una de equipa, destacó tras golear por 5 a 0 Deportivo Stunters y así se ubica en los primeros lugares de la tabla. Bepia también logró sumar de a 3 tras superar por 1 a 0 Estela Maris. Tiene bastantes posibilidades ya que con ganar este partido teníamos que ganar la probabilidad, es lo que hemos hecho, así que tenemos todas las posibilidades para salir campeones. Las campeonas de repertorio y clausura pasarían a una etapa provincial en donde también participó el Pedregal y el Club Internacional, quien se ganó el derecho de estar en la provincial tras que se finalice en la nacional el año pasado. Sí, sí, vamos a jugar la siguiente etapa departamental, previamente y la provincial, en el caso de Cailoma que juega con Chivay, Pedregal diré, con Chivay. Y acá en Arequipa creo que de repente vamos a tener que jugar también porque el Internacional está entrando en la siguiente etapa. Entonces vamos a ver, pero él entra como un campeón más. ¿Qué pasa con Chivay?